Patricia López, periodista de público, ha sido de las pocas capaces de desafiar a Villarejo y abrir la cloaca de interior. Y lo está pagando muy caro. Sufre amenazas de muerte y la aíslan profesionalmente. Pasa de ser colaborador habitual de tertulias a casi desaparecer de la pantalla. Ahora ya urge, pero urge de verdad, es que se saque de por medio todas estas empresas externas, que lo único que hacen es matarnos día a día. María José es la principal querellante, una de las trabajadoras que, como muchas otras, siguió atendiendo a los ancianos sin cobrar. Una vez que ya cogían el dinero de la ley de la dependencia, se lo guardaban y tanto los usuarios como las trabajadoras nos quedamos a la buena de Dios. Buenos días. Buenos días. Estamos en Barcelona porque hoy en unas horas tendréis una gran manifestación y ya tenéis paralizados todos los taxis de la ciudad. Sí, sí, secundada al 100%. Y durante 48 horas de momento. La marea pensionista nace en el año 2013 porque Rajoy, cuando llega al gobierno, está durante todo un año diciendo que las pensiones es lo último que tocaría. Entonces estaban con los recortes, no llevaban más que tijeras en las manos para recortar. Tony de Marea Blanca, hablando de salud y de sanidad con este gravísimo problema, esta gravísima enfermedad social que se llama precariedad. Lo sabéis, pero hay que repetirlo fuerte y alto. La precariedad, la incertidumbre, no son buenas para la salud, son fatales para la salud. La precariedad, la incertidumbre, no son buenas para la salud.